¡Wow! Momentos trágicos y tristes que no quiero recordar, pero bueno, vamos a... Y aquí tenemos a la ganadora del premio Slammy Comotivo del Año, AJ Lee. El siguiente combate de divas está pautado para una caída, presentando a los primeros de Union City Nueva Jersey, ganadora AJ Lee. El Slammy Comotivo del Año, AJ Lee. Y por supuesto, la lucha ganadora del premio Slammy va a ser conocida luego de este combate. Y recuerden que precisamente AJ Lee va a tratar de reconquistar lo que ella considera que es suyo. El campeonato de las divas frente a Nicky Bella en ese domingo en TLC. Están invitados, vamos a acompañarnos. Vamos al combate, que es lo que me importa. Salió AJ Lee, salió Summer Rae y tenemos un combate. No voy a hacer referencia más con respecto a la injusticia que te suba el chile. Summer Rae tratando de menoscabar a AJ. ¿Y qué? Y aquí, ¿qué? Los pájaros están disparándole a las escopetas, ¿o qué? Arrollador, el ataque de AJ Lee, se cansó de tanta insulta. Y ahora, diva del año, imagínate cómo se siente. La cruzana, AJ. Rebota en las cuerdas, miren cómo gira, cómo engancha con las piernas. Y se le sentó encima, compadre. Oye, una derrota para AJ Lee, la pondría fea para la foto, camino a TLC. Rebota en la esquina y qué tremenda patada giratoria en la cara para AJ Lee. Engancha de pierna, la cuenta en dos otra vez para AJ. Tremenda oportunidad además, Summer se enteró que la jefa Sacha Banks tendrá una oportunidad por el Campeonato de las Divas este jueves en NXT Evolution. Juego de ilegal por parte de Summer Rae. Exclusiva por WWE Network. Ataca nuevamente La Rubia. Un candado tipo Cobre utilizando el brazo del oponente. Mira aquí viene lo que está haciendo Summer Rae, diciendo así, diva del año, diva del año. Para que la gente sepa que Summer Rae no es ninguna cachirula. Ella sabe lo que hace en el cuadrilátero. Y mira que bien lo hace. Y sabe también hacer trampa ahí de Provenza. Y tira salvajemente sobre la lona a AJ. ¿Eso es trampa? No en este momento, pero siempre lo hace. La cuenta en dos AJ cerca de la rosa. No están haciendo nada de repostería. Otra vez el candado tipo Cobra. Y está molestísima porque ni siquiera la iluminaron a ella. Pura envidia, pero no le toca. Más importante que ha sido a AJ, el público, el pueblo, el universo WWE no lo sabe. Bueno, la está castigando feamente. Ya lo señalaste y parece que Jane no encuentra la salida. Está girando y está castigando en el abdomen a la rubia. Se agacha, evita el peligro, AJ. Y ahora sí, la tiene como quería, Salabay. De la nada, la viuda negra. En lo que cierra la pierna derecha. Ya se le engancha y no hay más nada que hacer. Y se rinde, sabe reacinata. Y van a desbaratar. La ganadora de AJ. Es interesante lo que ella señaló. Iba a redefinir la palabra diva y bien que lo ha hecho. No, mire, Salabay, espuda. Fui una amiga de sus abdominales. No, además. No es la más espigada, no es la más musculosa, no es la más fuerte. Y sin embargo, ha demostrado ser la más completa. Y se va a continuar.